¿Qué pasa con esto? Señores, lo que más me gusta es que está con el mate. Estaba tomando un mateoli. Me gusta siempre el mate. Y le vamos a preguntar todo porque de verdad que me llama la atención como que Alejandra no dice que no, que sí. ¡Bienvenido, Martín! ¡Buen día! ¡Buen día, Pollo! Y la chica está en el piso. ¿Cómo andan? Con el matecito, como bien dijiste. Bueno, el mate. Muy contento. Contento, Pollo. Porque, bueno, salió una relación complicada, tóxica. Y hoy en día, que esté... Ando con Alejandra todos los días. Que esté tan... Tan enganchado. Eso me encanta. Yo estaba en un momento medio complicado de mi vida. Tenía un familiar internado. Bueno, esta relación que venía complicada. Yo lo di todo en su momento. Y, bueno, se dio. Con Alejandra pasó una entrevista. Y pasó un mágico que... En cuanto la hablé, me dijo que no podía hacer esa idea de la entrevista. Pero sigo, sigo en la charla. Y el día de hoy en día seguimos hablando. Cosas que, la verdad, que no pasan siempre. Y, nada. Con Ale, la mejor. Yo quería que saliera esto. Oye, digo la verdad. Esta noticia. Explotó que era Uruguay y Argentina en todos lados. Pero para... El tema que está. Martín. Usted con Alejandra, para yo entender. Primero, ¿cómo fue el contacto? Entiendo una entrevista. Esa entrevista, contanos bien de qué se trata. Y después, ¿ustedes hablan como, por ejemplo, no me quiero meter en su intimidad, pero son una pareja? Esto está, digamos... ¿Se consideran novios, aunque sea de manera virtual, aunque no se hayan conocido? No dice la palabra, es novios. Pero sí hay una relación muy linda entre ambos. Siempre está para mí, yo también. Pasamos hablando. El día tiene 24 horas. Bueno, en el día hablamos casi todo el día. Yo de trabajo, le mando mensajitos. Siempre estamos uno para el otro. Y eso me encanta. Martín. Lo que sea a mí... Decime, Sol. ¿Todo bien? Todo bien, vos. Se te ve muy bien. Recién hablabas de una relación tóxica. Quería saber si esa relación tóxica tiene que ver con Silvia Zuller. Yo de la señora, por respeto a la mujer, no quiero hablar. Le deseo lo mejor. Para mí ya está. Lo que sí me molesta a mí es cuando dicen el ex. No, pero ¿por qué hablar más allá de Silvia Zuller? Digo de la relación. ¿Por qué pensás que era tóxica? Dejando de lado la otra pareja. Uno sabe por qué una relación es tóxica. Y me parece que es tóxico cuando no se respetan los tiempos en una pareja. No te puedo responder. Sos un HDP, sos lo otro. Cosa que yo ya conté de la relación anterior, que ya está. Y con Ale es una amiga la cual no solo me enamoró de ella como es por fuera, interiormente es un amor, sino la familia que tiene. Yo cuando me entrevista a gente del medio, estudio la vida de la persona que voy a entrevistar. Y la verdad es que la vi. Vi la familia hermosa que tiene y la verdad es que me cautivó. Digo, mirá qué lindo cómo la familia la quiere, cómo está. Bueno, la gente del medio, ella la ama, porque es una amiga muy respetuosa, que tiene códigos al hablar con el otro. Y la verdad es que hoy en día estamos charlando y el mes que viene voy a viajar. Colega mía, es verla el mes que viene viajar. Tengo planes con ella a futuro, claramente. Martín. Y lo que sí me molesta es cuando dicen el ex. No soy el ex de nadie. Martín, Martín. Soy Martín Lema, estoy mi nombre. Martín, todos tenemos nombres. Decime. Todos tenemos nombres y tenemos apellidos y todos tenemos una historia. Y si tuvimos relaciones, tenemos que estar orgullosos de las relaciones que tuvimos y de haber tenido ex porque son las personas que nos ayudaron a llegar a ser quienes somos hoy. ¡Apa! Ahora bien, ¿qué es lo que te ofende de ser el ex de Silvia Zuller? Permitime decirte una cosa. A mí nadie me dio nada en esta vida. Yo soy un pibe que la está luchando, que soy muy chiquito para ser alguien. Por eso estudio. Por eso también ahora decidí hacer un tema. Bueno, nada. Pero Ari, me parece... Tuviste maestras, maestros, gente que te acompañó. Pero más allá de eso, me imagino que te referís a que te enseñan algo en la vida. Más allá de que te ubican o no en un lugar, nadie dijo eso, sino como que te enseñan algo en la vida. Por eso nadie reniega lo que ha pasado. Mirá, si me enseñó algo, Sol, la anterior relación, es que no tengo que darlo todo. Yo soy una persona que se entrega mucho a la persona. Me enamoro y hago cualquier cosa, por amor. Tengo que esperar paso a paso el momento para después yo no arrepentirme de nada. Porque yo me arrepentí de muchas cosas que hice. Sacó un tema y dedicó a una persona, cuando saqué el tema, yo, a ver, puse guita, un laburo, un equipo atrás, impresionante. También que la gente se me ría, y al mirar, jaja, como ayer que se acaban de la risa, que está bien divertido, yo entiendo. Pero yo laburo atrás tremendo. Bueno, Sol, vos estás ahí, sos una mina que es tremendo, porque en tu momento te he criticado, porque eres un cuerpo hermoso, y hoy en día estás sentado, porque tenés el volví en ganado, como es una mina cual tiene cabeza. Está cali, por lo tanto. No lo... Ahora, Martín, vos has tenido otra relación, porque llama la atención esto de las relaciones virtuales y con mujeres, bueno, qué sé yo, famosas, ¿no? ¿Has tenido otras relaciones así virtuales? ¿Es lo tuyo? A mí me gusta. Capaz la gente, después de sus casas, qué HDP te botija. Pero me encanta la mujer grande, que es muy chiquito. Iba a la escuela, había la maestra, tenía 55, y me encantaba. Amo a las mujeres grandes, me encantan, y nunca tuve una relación virtual. Te gustan más grandes. Te gustan más grandes. Y hay mucha gente que piensa que es una estrategia de marketing, que querés hacerte conocido agarrándote de estos nombres. ¿Quién puede pensar eso? Yo. Que viva el amor. No, pero... A ver, Martín. Vos como periodista que lo que hice está perfecto, pero yo soy un pibe que soy laboral en el mismo lugar. Sigo trabajando y con un sueldo me banco, con lo que puedo bancarme. ¿A qué llegué? No llega nada. Soy un pibe que la está huyendo para tener el nombre el día de mañana. Martín. Eso nada más. Martín. Ahora, si yo entrevisto a gente del medio y se da en ese trayecto enamorarme, ¿por qué no? Estoy abierto la mona. Está bien, con vengamos que es raro. Yo por eso te tengo acá y te lo pregunto porque a mí me parece raro. Está bien. Como hace una periodista preguntar al otro, eso me encanta. Es con serio, Paula, me estáis preguntando eso. Está bien. Y ahora, ¿con Alejandra cómo es la cosa? Porque ella medio que desconoce un poco la relación o bueno, le preguntó Ariel y no sé, mucho no le contestó, ¿no? Y Ale lo que quiere es que nos veamos. Ella me dijo, sos un amor divino de tremenda química honda, pero quiero que vengas acá, que viajes. Y yo te quiero lo mismo, claramente. Si me permitís, Pollo, yo no quería que esto se interese a todo el mundo. El tema que viene de un periodista, Juan Echegoyen, que no sé cómo va a ser admirado. Le mandamos un beso, Juan. Le mandamos un saludo. Siempre tiene la primicia, siempre. Y bueno, él contó todo lo que pasó y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero pará, pero pará, Martín. Pero igual no, a ver, cada uno hace lo que. Claro. ¿Cómo se... Obvio. ¿Qué es lo que se filtró? ¿Qué...? ¿Cómo se... Nos mandamos fotitos, videos. A ella le gustan mucho los perros, Alejandra. Bueno, te cuento algo, si tenés pollo. Sí. Tengo un perrito acá, un cachurrito, ¿no sé dónde está? Pará de los otros enseguida, va a correr rápido. A ver, va a buscar el cachorrito. ¿Qué más? Se fue. Se fue el aire a buscar. A ver. ¡Ah! Se llama Alejandra por Alejandra. ¡No! Porque a él le gusta el hijo. Pará, Pará, Martín. Es mucho. No, no, le puse así porque a ella le encanta los animales y justo hay un momento complicado de mi vida, la perrita. Mi abuelo, tengo un familiar que estaba complicado y nada, tengo la perrita acá que vino justo un momento muy complicado. ¡Oh, qué dulzura! Y Tai le puso el nombre porque a ella le cantó. Está bien. Igual, Pollo, ¿te puedo decir algo sin ofenderte? Sí. Me sentí mal ayer cuando en el programa que dijiste, no lo conozco al chico. Y no. No, pero pará, escuchame. Sí, vos tenés memoria. Pero pará, no lo conozco al chico, no es despectivo, hay un montón de gente que no me conoce a mí, no me molesta, es la vida. Dice que te conoce. Pero te digo algo, me dolió, capaz te tendría que haber regalado ese día un chocolate. Te regalé un termo y un mate en un reality que yo fui, que vos conducías con mi hermana Sofía, que éramos dos uruguayos que no podían entrar a la casa ese día y me tuve que ir a mi país. ¿Te acordás? Ay, no, pará, perdón. Claro, sí, es verdad que yo hacía un programa por amor o por dinero. Me había olvidado de eso, perdón. Lo que pasa es que vi un montón de gente pero ahora que me lo decís sigo sin acordarme pero te pido perdón por no acordarme. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, igual, nada, viste, uno lamentablemente pero yo siempre digo lo mismo. Es como, no, ¿sabés? Y no, hay mucha gente que me dice, vos quién sos flaco y es natural no acordarse de las personas pero voy a hacer el repaso, voy a ver todos los videos y bueno, igual, pará, también se quedó con lo malo porque también dijiste que cantaba muy bien. Es verdad lo que decís. Y se quedó con lo malo. Ale, Alejandra me dijo, me dijo Ale, Ale nos está viendo seguramente, está dando un beso grande y me dijo, te dio para adelante el pulso con la canción. ¿Ve? Sí, el clip está muy bien hecho. Pollo, si querés, si querés, no quiero ser Cholulo, pero tengo muchos amigos que ven a Sol Pérez y nada, están como locos, donde Sol Pérez baila y mi canción para mí ya llega al millón, te digo la verdad. Ah, bueno. Porque vale el tema, contigo Pollo, yo llego al millón. Vamos a hacerlo ahí, te digo. Es bueno para el marketing. No, lo que me asusta Martín es... Es tremendo. Lo que me asusta Martín, viste que a veces te dicen andá despacio, él va a fondo. Él todo, así. Se va a poner celosa, pará, Alejandra que nos está mirando, se va a poner celosa si el tema lo baila Sol Pérez. Debería bailarlo Alejandra. No, pero... Aparte de un perro con su nombre. Alejandra es una cosa, es un amor que hay, es otra cosa. Con Sol estoy ahora pabeando con ustedes, chicos, pásala bien, para divertir. Bueno, a ver, espera Martín, pon el tema, por favor. Pon el tema, pon el tema. Ahí está. Amor prohibido. ¿Cómo se llama el tema? Me lo baila el pollo, Díaz, ¿no? A ver, eh... Me lo cante un poquito. Ah, cantanos un poco, cantanos un poco, ¿verdad Sol? ¿Puede ser un poquito? Sin playback no puedo, les pido perdón. Canto bien, pero sin playback me complicaría. ¿Cómo sin playback? Si estaría yendo a la gente. Sí, estaría yendo... Sin autotune. Sin autotune no va. No, no va a hacer esto. ¿Cómo? A ver, ahí está el tema, mirá, ahí está el tema de Martín. Vamos a matarnos la granada. ¡Gracias, adiós! Ahí está, ahí está. Me encanta, gracias. Métele, métele vos, métele vos, métele vos. Yo sé... Ahí está. Tiene delay. Eso real, eso, eso es real. Está ahí, chicos, ya está por este tema. Te va al programa y carajo, pues, pues, ya está por... Mentira. Siempre se me va al programa, carajo, relajá. No pasa nada. Sí, güengüenza. Escuchemos una cosa. ¿Dónde grabaste esto? Lo grabé en Carrasco con una producción grande, la verdad. Matías Morales, un chico que se dedica a eso. Y después acá sonó en varias radios, como Guay. La radio se pone Buenarda, en Tacuarembó. Después sonó en Argentina, Ulises Haidt, que le agradezco, Ulises, que pasó el tema, que le encantó a Uli. Yo lo hice con amor, eso. Lo hice con el... ¿Quién hizo el tema? Ahora que lo pienso... Escucha, yo el lunes voy a estar en Uruguay. ¿Lo hacen a ver? Y si nos tomamos unos mates y hacemos un videoclip y se hace... Es buena esa, ¿eh? Se viene un próximo tema, Pollo. Ah, no viene mi participación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un próximo tema que quiero que esté bueno. Ojalá que pueda estar en gente del medio, porque no a uno de ustedes. Yo encantado, todo abierto. Si quieren darme la mano, genial, estoy peleando, Pollo y ojalá que llegue a Golindo con todo esto, pero como te digo, si en todo este trayecto a llegar a Golindo se da el amor, como con Alejandra, yo encantado, un amor le tengo a esa mujer, aparte divinas, por favor, es una cosa... Bueno, el primer tema empieza con el cuadro con Silvia Azul y este tiene que empezar con el de Alejandra. Yo creo que Alejandra no está mirando, no, 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 que esté ahí conmigo. Ahora, ¿quién escribe los temas? ¿Quién compone la música? Maren Azulino, es una chica que le escribe temas a gente importante de acá a Uruguay, a Argentina, y bueno, le hicimos juntos, nos juntamos una semana y dijimos, bueno, pasa esto, desdoy esto, ¿qué se puede hacer? Y está, y fuimos laburando la letra y salió esto, una letra que está buena. Está bien. ¿Amor a distancia se llama este? Se llama Amor a distancia y el próximo, quiero que sea, en el mismo género, pero más para arriba y con más gente, meter más gente. Por fin nos vimos. Bueno, con Ale, ojalá, la verdad que me encantaría. Nada más lindo que compartir una carrera o algo bueno con una pareja, es hermoso, me encantaría. Tremendo todo. Me llamó ya pareja. Martín, Martín. pero en serio. No, yo te entiendo, sí. No, te juro que te entiendo, pero lo que pasa es que me... que es... sos bueno hablando. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Gracias, pollito a ustedes también. Gracias.